Tiempo Yo, 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 ando en la calle miércoles parado Desde el lunes estoy desacatado Bebida cara me tiene involucrada Mujeres malas Wow, wow, wow Como DJ Joey Realmente nos encontramos con el cumpleañero DJ Joey en la casa Gracias mi hermano, muy súper bien de estar Frente a ese público que tú tienes que siempre te apoya Y tenerte a ti a mi lado mi hermano Gracias por ese apoyo que tú siempre me das Estamos aquí a la orden como siempre Ordena y mande DJ Joey, siempre yo escucho cumpleaños de fulano Cumpleaños de que se yo que Pero nadie ha podido juntar tantos artistas como tú lo has hecho ¿A qué se debe esto? Bueno, realmente el hechito está en estar agarrado de Dios Y siempre trabajar con el deseo de ser O sea, respeto al artista como se debe Trabajarlo cuando tiene un tema Si el tema no está yo simplemente le puedo dar un consejo No me gusta el tema como está manejándose ese tema Son muchas cositas que tienen que ver entre el artista y yo Que simplemente no es el dinero ni la fama ni nada de eso Existe una amistad entre nosotros Vamos a aprovechar la oportunidad para que tú nos hables también de tu página Ubícate.net, háblame de eso Claro que sí, la página Ubícate.net con B corte y con K de kilómetro Es una página que tiene ya más de 6 años Nosotros iniciamos aquí en la República Dominicana En lo que es de tirar fotos En los eventos importantes Hacer fiestas para la Vega Los días de febrero También hacemos lo que es un chapuzón Ubícate Un sinnúmero de actividades Que hemos implementado hace año tras año Y lo que tiene que ver también con mi cumpleaños Es mi página que es la única compañía que viene siendo de DJ Yo Ubícate.net Pero también te podemos encontrar en Power 103 Te podemos encontrar en el Combo de los 15 Te encontramos en QTV también, háblame de eso No, claro que sí, estamos en el programa QTV A través de Digital 15, la perfección de la imagen De 5 a 6 de la tarde en el nuevo horario La nueva temporada También trabajando fuertemente con el Combo de los 15 La unión de los mejores DJs de la República Dominicana Aquí estamos lo que es DJ Yo, Chico Candado, Chulomanía Un sinnúmero de DJ Usted puede también en Ubícate.net Encontrar cuáles son los DJs del Combo de los 15 Y lo que es también, ¿qué me falta? Ah, el programa Power 103.7 Todos los sábados de 3 a 7 de la noche Ahí estamos a la orden a través de Power 103.7 Vamos a decirle algo al público La historia de Yo, él siempre me decía Cuando yo iba a Vacumba Lo maté de que tú celebraba Oye, yo quiero estar contigo Allá en el programa Soy yo y quiero estar contigo En todos los lugares No, trabajando, tú sabes que cuando tú lo quieras hacer Así lo hacemos, mi hermano Y estamos aquí a la orden Gracias por estar aquí con nosotros esta noche Y gracias al público De verdad que sí, bendiciones Y gracias por el apoyo que siempre me dan Elvis Raíces, mío personal Le hace mucho tiempo Unos de los DJs que realmente está rebosado de envidia Tiene a todos los DJs vuelto loco Porque pasó de tercero a cuarto Dicen, trabajando y abriendo puertas Para que otros entren también Bendiciones para ustedes también Se les quiere, de verdad que sí Hay que respetar a los DJs Por el trabajo que estamos haciendo Felicitades Bendiciones para todos Realmente ya los DJs No son lo que eran anteriormente Ya el DJ es alguien a quien respetar Aquí en el país, República Dominicana Y en todo el mundo Siga tranquilito con Intermix Que le vamos a llevar Todas las incidencias Ocurridas aquí en Euphoria En el cumpleaños de DJ Joy Yo sé que a ti te gusta el alcohol Y que tú pierdes el control Y yo no voy a perder tiempo Mami, yo sé que a ti te gusta el alcohol Y que tú pierdes el control